Sí, una lástima, un golpe muy duro. La verdad es que no nos esperábamos quedar eliminados, pero el fútbol es así. A veces las cosas pasan de esta manera. Hoy el balón no quería entrar, sobre todo en el segundo tiempo. Hemos tenido ocasiones, hemos generado, pero no ha podido ser. Felicidad al Atlético de Madrid por la clasificación. Espero que hagan un gran campeonato, se lo merecen. Hace años ya que hacen un buen trabajo. No, dudas no, pero bueno, obviamente estamos en un bajón. Creo que los bajones no se escogen, sino que suceden y ha sido en el peor momento. Llevamos una temporada casi perfecta, pero está probado que no hay temporadas perfectas, que todos los equipos sufren bajones y quizás ha sido en el peor momento en el cual nos ha cogido este. Intentar que dure lo menos posible, queda la liga, queda la copa. Estamos en una situación privilegiada de intentar sacar estas dos competiciones. No, a los árbitros a veces se equivocan a favor, a veces en contra. El Atlético, pues ya te digo, felicitarlo. Creo que están haciendo una campaña brutal. Llevan años haciendo un trabajo muy, muy bueno con el Cholo delante y espero que hagan una gran competición. Al final todos intentamos aportar nuestro granito de arena. Hoy no ha podido ser. Creo que ningún jugador ha estado especialmente acertado. Ya te digo, hemos intentado generar. Arriba hemos generado, sobre todo, la segunda parte en muchas ocasiones, pero no ha podido ser en línea del equipo. El equipo, pues obviamente, no está en el mejor momento de la temporada y hemos de asumirlo y tirar para adelante con lo que tenemos.